Creímos, vivimos en un país que lo permite, se abren las puertas del Auditorio Nacional, se abren las puertas de los grandes foros, las compañías de izquierda se están grabando materiales cristianos, la radio está sonando, y eso es una enorme decisión porque ellos se están derrondando por tajetas que parecieron que ya no se han visto, que ahora son los partidos, ahora están detentadas, y hoy en día, 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 hoy en día e intelectual, y yo me honro de poder reconocer a esos discípulos, a esos seguidores de Jesucristo. Uno de ellos es el que tenemos hoy en honor de tener aquí. El apóstol Pablo nos va a enseñar en la Biblia que en cuanto a honra nos debemos de prevenir primero los unos a los otros, y también nos va a decir que paguemos a todos según debamos al que le deban tributo, tributo, y al que le deban honra, honra, y uno honra a Dios honrando a sus discípulos, uno ama a Dios amando a su propio, y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo ni lo digo libre mental, por eso estamos aquí, por eso los premios ARPA, como dijo mi entrañable hermano Marco, los premios ARPA no reconocen al artista, ama al artista. Ese es la calidad de los viernes de Jesucristo. Estamos aquí y no vamos a dar un paso atrás, y el mensaje de Jesucristo va a llegar a todas las naciones. ¡Amén! El premio especial de la carencia es la forma en que la comunidad cristiana iberoamericana le dice gracias a aquellos que han sido un ejemplo y una inspiración para nosotros. Este premio se ha entregado desde el primer año y yo he tenido el gusto, el privilegio de poderlos conocer. El primer año fue nuestro hermano Sergio Moreno que nos acompaña esta noche, un pionero de la música cristiana, un pionero del voto, un orden inconstitucido, un serio de Dios con un ministerio increíble. Jody Cruz de Puerto Rico, el que la bota va a estar reconocido en el grupo popular, y es un factor extraordinario que también es el sector de este premio. El grupo mexicano corre fuerte, que es bueno que se deshidrieron, que ahora tenemos dos pastores y un evangelista por todo el mundo. El hermano Juan Romero, un compositor extraordinario, que me da mucho gusto haber considerado que este año va a ser reconocido por los premios seculares más importantes que hay en el mundo. nosotros lo reconocimos primero, nosotros lo amamos primero, y el receptor de este año no es la excepción. Sería ocioso decir todo lo que ha hecho, porque ha hecho todo. Ha grabado, ha conducido programas de radio, ha producido programas de televisión, y ha hecho una historia ministerial encauzada a los tiempos extraordinarios. Se estoy hablando de cincuenta y tres años de ministerio. Cincuenta y tres. Ya llevamos siete de los premios de las patas. Imagínense con cincuenta y tres años lo que ha vivido. Y en un mundo completamente distinto, en un mundo incomprendido. Por eso hoy, honramos, reconocemos, porque es honorable a nuestro hermano Manuel Bonilla. ... ... ... ... ... ¡Aplausos! 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 y ahí le cruce a Dios sea la gloria y los americanos dicen ¿y de qué se trata? y los cristianos dicen ¿por qué hacía la gloria? y me da la oportunidad de levantar el nombre de Cristo en alto. Muchas gracias a Pedro y a todos muchas gracias a Dios y adelante y adelante miraremos cosas mucho más grandes yo creo que había visto la lucha en tres años pasados pero apenas estoy en el principio de los otros 50 y y Gracias por ver el video.